Llegó un avión. Lo curioso es que este avión está cargado de medicamentos. El avión llegó a Venezuela, viene de China. ¡Órale! Ya se está remarcando más eso que llaman, ¿qué? Situación geopolítica. Sí, ándale. Un avión chino de carga con dos millones de unidades de insumos médicos llegó a Venezuela. Es un acuerdo de cooperación entre ambas naciones. El envío se produce luego que el gobierno venezolano reiteró su disposición a trabajar con organismos internacionales para afrontar la carencia de insumos, alimentos y medicinas que se ha agudizado con las sanciones financieras y bloqueos de cuentas bancarias por parte de Washington. Así que China, Cuba, Rusia y organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Naciones Unidas enviaron unas mil toneladas a Venezuela. Lo que da coraje es la actitud de, ¿cómo se llama el opositor, Guaidó? Guaidó, Juan Guaidó. Está pidiendo entrar en una charla con militares extranjeros. Ya de plano este, ¿puede ser acusado de traición a la patria? Sí, en cualquier momento. Ahorita es muy influyente y tiene mucho apoyo, pero en cualquier momento también, ¿no? Ya lo retienen. Bueno, pues vamos a ver qué rumbo toma esta situación crítica que ya dura mucho y es extraño que no haya una definición clara. Todavía estamos entre sí, sí o sí no. Cuando se lanza una moneda y decimos águila o sol, todavía esa moneda gira en el aire. Antonio Cervantes, Guaidó es reconocido como presidente de su país por más de 50 naciones. Entiendan, la política retrógrada exterior mexicana ya no es vigente. ¿Y qué tienen que ver esas otras naciones cuando hay un Estado? Y cuando hay venezolanos en Venezuela, los venezolanos son los dueños de su país y de su destino. Nadie tiene que decir qué deben hacer o dejar de hacer los venezolanos. No hay que tratarlos como menores de edad. Además, no son naciones las que apoyan. Es un individuo cercano a Washington. Quien dice, estamos de acuerdo con él, con Guaidó. Entonces, qué bien que el hombre esté convocando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¡Ah, qué bien! No, sí, nuestra política retrógrada comenzó con Miguel Hidalgo y sigue hasta el día de hoy. Vendepatrias. Absolutamente. Como aquella misión que salió un día para conseguir un emperador. Y llegó a Miramar, fue Estrada y el hijo, el hijo de Morelos, Juan Repomuceno, Almonte. Y este cura que hizo mucho daño, ¿cómo se llamó este arzobispo? La bastida y dávalos. Ellos lograron traer un emperador. Y en ese momento, en ese momento, Juárez decretó la pena de muerte para el que se acercara a ayudar al invasor. Bueno, hay más 140, 150 naciones en el mundo. Esto solo indica que 50 naciones están al servicio de Washington. Es todo. No, pero quien esté de acuerdo en que se convoque a las Fuerzas Armadas de otro país a que invadan este, aparte de creer que son menores de edad los venezolanos, aparte de eso, pues cuánto de patriotismo hay en esa acción. ¿Han visto qué gusto le dan a los perros cuando abren las carnicerías? ¿Por qué saben que algo van a recibir, no? Y lamentablemente, sí, siempre están ahí esperando. ¿Qué tiene que ver con Venezuela? Sí, que lamentablemente muchos están esperando una toma de un país exterior para servirse y tener algún beneficio. Bueno, no es... Obedeciendo órdenes de su jefe. Es la voz del amo. Y el amo les dice, tienes que condenar a Venezuela y reconocer al gobierno títere que yo he puesto. Sí, señor, cómo no. Y lo van corriendo y lo reconocen. Y además lo reconocen porque hay una amenaza de sanción económica a muchos países que están aparentemente a favor de este gobierno paralelo ahí de Juan Guaidó. Pero hay amenaza por detrás, ¿eh? Es como cuando te ponen una pistola atrás y te dicen, tú di que sí, y dices que sí. Pero no es exactamente voluntario. Ángel del Campo. ¿Traiciona la patria? Un intercambio entre países. No manches. Es que invitar a Fuerzas Armadas de otro país a que invadan el suyo y derroquen al gobierno establecido. ¿Qué es? ¿Por definición? Traiciona la patria. Oiga, Ángel del Campo, mi cross, qué nombrazo, Ángel del Campo. Lo copió. Es copiado. Es un bot. Recuerda, los bots llaman aquí a cierta hora, llama el mismo y nos dice de cosas. Ah, bueno. Hablemos de lo que hablemos. Ah. Ah. Ah.